¡Bravo, compañero! ¡Bravo! Cuatro, tres, dos... Así arrancamos, miramos. Fue un montón, fue un montón. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y usted? ¿Ya vacunaron? Las dos dosis ya. Ya tengo las dos dosis puestas. Me quedan unos días como para tener la inmunidad total. Un beso para toda la gente con gusto, no pica de la murga de Mercedes, que voy a estar trabajando con ellos. ¡Qué lindo! ¡Arrancamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! A ver el estrellillo, Patricia lo sabe. ¡Viene! ¡Vamos arriba! Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, la repasamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, la repasamos. Esta semanita quemación tuvimos surtidos con Patricia Wolf en el panel, todos encendidos. Estás solterita, mira vos, que vengo a enterarme, pastilletas libres, anotá, yo quiero agendarme. Rentistas con garra y corazón, que fueron geniales, ganándole al bravo Liverpool, llegó a las finales. ¡Pá vos, Gonzá! Ponlo a mí con fuerza, festejo, como dice el dicho. Al fin se me dio porque esta vez ganaron los bichos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. En el marco sur, la calle Pou dijo que argentinos ¿Qué dijo? Eran como un lastre y se picó de una el partido. Es tremendo lastre el marco sur y estoy siendo blando. Se reúnen solo pa' chupar y vivir lastrando. Dijo en radio el Pepe, no podés tirarle esa vianda A los argentinos y ahí creyó que vino la tanda Pará, Gonzá, pará, pará Dijo en radio el Pepe, no podés tirarle esa vianda A los argentinos y ahí creyó que vino la tanda Pero sigue hablando sin ver el micrófono abierto Y dijo este Alberto es peor que la vieja y el tuerto Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes La repasamos Califiquen otros mi gestión, dijo la rañaga Incautando droga llevo ya varias toneladas Más 500 kilos de antes ayer, mi proyecto avanza Para valorarme hay que poner eso en la balanza Un gach propusieron deformar de la economía Un gach, alguien para algo pide un gach todito los días Ya casé la onda, me ayorné, me juego una fija Y ya estoy pensando hacer un gach que arranpe la dirija Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes La repasamos En abril una vacuna más llegó, ¿quién diría? Pati, mirá, a Montevideo y te dan dos o tres por día Siempre es en un bondi que eso sí puede estar repleto Duele mucho y se llama busback o también boleto Se vienen las Pascuas y ya fui a comprar los huevos Hay de todo tipo y color, hay modelos nuevos Yo compré un conejo y se zarpó, dijo Doña Gloria ¿Qué dijo? Se fue a la cocina y me comió ocho zanahorias A disfrutar, que el fin de semana sea genial Prende fuego, saca al perro a pasear Vamos a la receta para cocinar ¡Uruguay no más! ¡Vamos, vamos!